Tup 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 Oye mix Ya esta ya ya esta Persona por ropa Polita mala Toma y así es post 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 bus Bajardo Papá Se dice Mussan Pueblo Todo el mundo haciendo palmas Para toda la gente de Neuquén, Río Negro y todo el sur ¡Rápaga! Cuando tú pasas, no te das cuenta Que con tu belleza, tú me la cuentas Tu dulce mirada, ojitos de cielo Me muero de ganas, por robarte un beso Me enamoré y no sé qué hacer porque te les cuentas Tu verte ya no me alcanza, quiero que sepas Enamorado, enamorado yo estoy Soñándote junto a mí Enamorado ¡Sí! ¡Rápaga! Tú sabes que me estoy volviendo loco Por tu amor No te digo nada Pero con la mirada Te grito así ¡Cuánto te amo! Porque tú eres la chica que más quiero Si no me miras seguro que me muero Tú sabes bien que me estoy volviendo loco Mírame, por favor Tú y yo en la habitación Y cubierto en la aspiración Por querer terminando Ella sigue pidiendo me más Me vas a matar Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar El cuarto polvito del amor Cuenta la historia que un chico de barrio Pasa la vida siempre peleando De frente a la vida él siempre luchó Por eso te llaman el nuevo campeón Ahí viene el campeón Ahí viene el campeón Ganaste la vida Los vagos te dicen que sos el mejor Dale campeón, dale campeón Dale campeón, dale campeón Dale campeón Esto es amar azules Para todo el fancú ¿A dónde vas? Con esa cara de mujer fiel Desimulada pa' no saber que te estás quemando Te estás quemando Y una vez más Con todo el sentimiento Que nos caracteriza Viste el gato, mira Como, como, como Por favor escúchame Yo ni recuerdo cómo fue Tú me tienes que creer Tú me tienes que creer Antes nunca te fui infiel Qué tonto fui Qué tonto fui La ternura de tu amor Tu locura, tu pasión Sin darme cuenta Yo perecí Toma, toma, toma Toma, toma, toma 1, 2, 3, 4 Toma, toma, toma Toma, toma, suicide Toma, toma, toma Toma, toma, toma í, 마, toma Toma, toma, toma Gracias.